Es el Sardín da Metamorfose que en unos días será inaugurado. De momento los operarios trabajan en los últimos detalles. Entre los vecinos de la zona ya ha despertado ciertos comentarios y es que en el interior de estos montículos lo que pueden verse son desperdicios. Prefieren esperar a ver cómo queda el proyecto una vez terminado, pero convencer no les convence mucho. El nuevo centro de recepción de visitantes recibió ya los primeros turistas interesados en recibir información sobre los lugares más interesantes que hay. En Ourense, la nueva sede nace con el objetivo de utilizar a la gente que nos visita como embajadores de la ciudad, bajo el lema Capital Termal. Unas instalaciones modernas ofrecen ahora una mejor imagen y dan un mejor servicio a los visitantes. Día de feria y soleado, así que volvimos a oír a ver qué tal. Y lo cierto es que el buen tiempo parece animar a la mayoría. Es un sitio que no te gusta a nadie. Lo que pasa es que a continuación, que es una calle larga, debían de traer horda ropa, porque moita xente chegou aquí a maña y decían, ala, horda ropa, ¿dónde están? ¿Dónde están? O que afiaba os cuchillos, todo, todo, traer todo para aquí. Comodísima, ben. Hombre, non é que se hai unha cousa moi... moita cousa, pero bueno, estamos ben. Estamos ben. Ben ubicados, ben todo. A mí me gusta o meu sitio. De momento, casi como ala, y ala tampoco era unha cousa do outro mundo, así que, ben, eu por min que estou ben. Moi ben, moi ben. Paseamos ao lado do río de maravilla, tomamos algo, moi ben. Eu prefero esto, porque esto me está moi ben por comunicación do autobús. Está a mí moi ben. Eu de momento estou contenta aquí. E moi contentísima que da mar cerca, está se ben. Aunque algunos sigue sin convencerles el sitio. O sitio, bueno, feo, feo, feo non é. Comodos non, estamos cómodos. Por que é que disto? Eh? Por exemplo, cando ven o inverno, como a feira pasada, esto parecía unha laguna, casi o río estaba aquí arriba. Moito aire, o sitio non é o ideal. Oxe, fai moita calor, oxe, fai moita calor. Estás incómodo, non estás. Miguel está basabaixo, por menos. E que eu vexo que esto que está ben. Pero eu dicía que se estuveran no medio do centro do Orense, eu creo que esta xente que vendería máis, se estuveran no parque Barbaño ou por ali, porque é que ao mesmo tempo queda longe.